Hola Metricooler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Leo, Social Media Manager de Metricool y te doy la bienvenida a esta que es una nueva clase del curso de ¿Qué es Metricool? Y cómo puedes crear, gestionar y analizar tu estrategia de marketing digital con nosotros, con Metricool, que es la herramienta imprescindible para todo Community Manager, Social Media Manager, dueño de negocio y también para agencia de marketing para ahorrar tiempo y poder tener todos los datos a golpe de vista en un solo lugar y gestionar todas las redes desde el mismo planificador. Si todavía no conoces Metricool, déjame decirte esto, es súper importante, que Metricool tiene una cuenta gratuita de por vida. Podés crear tu cuenta gratis en metricool.com y aprovechar muchas de las funcionalidades que tenemos. Y también podés probar por 30 días gratis cualquiera de nuestros planes premium con el código tutorial. Si querés más información, en la caja de descripción hay más datos y además en las primeras clases, creo que es la clase número 1, te muestro cómo conectar tu cuenta y poner también el código para que puedas acceder a este beneficio. En esta clase vamos a hablar de TikTok y de las posibilidades que tenés con Metricool. Es importante que sepas que en Metricool podés conectar dos tipos de cuenta de TikTok. Aquí lo vemos en el panel de conexiones. Puede ser una cuenta personal o podés conectar una cuenta de empresa. Ambas tienen posibilidades distintas y también algunas limitaciones, sobre todo la cuenta personal. Con la cuenta profesional, con la cuenta de empresa, vas a poder tener más estadísticas y acceso a autopublicar esos TikToks. ¿Qué quiere decir? Que los dejas programados en Metricool y se publican automáticamente. En el caso de la cuenta personal, es semi-automática. Ya te voy a mostrar cómo funciona. Y accedes a métricas, pero son menos los datos que el recibís. Te invito a que veamos primero cómo funcionan las métricas en la cuenta personal. Luego la cuenta de empresa y luego cómo podés planificar en ambas cuentas. Así se ve el panel de analítica de Metricool cuando tenés la cuenta de TikTok personal conectada. Vas a ver todas las métricas de tus videos, de tus TikToks. En primer lugar, la cantidad de visualizaciones. En este primer panel vemos la cantidad total de visualizaciones y la cantidad de videos subidos en un determinado periodo. Este periodo está aquí arriba. Puedes seleccionar ayer, última semana, mes actual, últimos 30 días. O también opciones de hasta 12 meses según el plan de Metricool que tengas. Y si ves una flecha arriba o una flecha abajo, es que ha variado con respecto al mismo periodo anterior. Aquí estamos midiendo todo junio. Por lo tanto, esta referencia es con respecto a mayo. Es decir, si pasamos el ratón por encima, vemos que hemos tenido 11.290 visualizaciones más, prácticamente un 15% más de visualizaciones. Pero hemos subido dos videos menos, dos TikTok menos que el periodo anterior. Y acá tenés un recorrido día por día donde las barras amarillas son la cantidad de videos publicados. Verás que hay días con uno y hay otros días con dos videos. Y la cantidad de visualizaciones que se fueron logrando en ese día. Para que veas cómo es la evolución. Luego de las visualizaciones, tenés el panel de interacciones. Dónde vas a encontrar la cantidad de interacciones en total con su referencia con respecto al mes pasado. O al periodo anterior elegido. La cantidad de me gusta, los comentarios, los compartidos y nuevamente la cantidad de TikTok subidos. Acá tenemos todas las publicaciones que hemos hecho, todos los TikTok que hemos subido. Y los podemos ordenar por fecha, como viene por defecto, o también por cantidad de visualizaciones. Entonces, en este caso podemos ver cuál es el TikTok que más visualizaciones tuvo. Y aquí tenemos el dato. Este TikTok podemos ver el copy para guardarnos inclusive o copiar al portapapeles todos los hashtags o el copy que hayamos elegido. Como si no sabemos bien cuál es, tocamos ver y se va a abrir en una nueva ventana. También vas a ver, aquí pones imagen, pero vas a ver en tu cuenta una referencia sobre una imagen, una captura de una imagen del frame de ese TikTok. Para que sepas de qué se trata a simple vista, golpe de vista. También los podés ordenar por cantidad de me gusta. Esto te puede ayudar para saber a qué contenidos la audiencia le da más me gusta. Inclusive también los ordenas por comentarios. Para, en este caso es buscar tendencias, ¿no? Es buscar qué temas son los que más le gustan a tu audiencia, cuáles son los que más comentan. E incluso también cuáles son los que más comparten. Dato importante también, la duración. Si comparamos el número de visualizaciones con el número de la duración, vemos que en promedio, mira, te han durado entre 5 y 19 segundos. En ese rango están los videos que tuvieron mayor cantidad de visualizaciones. Esto es para que analices en detalle, pero acá tenés mucha, mucha información de valor. Así es el panel de analítica en la cuenta personal. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando tenés conectada una cuenta de empresa, una cuenta profesional. Y ya tenemos, vemos que tenemos más información. Tenemos información sobre la comunidad, la demografía, la cuenta y sobre los videos. En primer lugar, tenemos la misma información sobre el crecimiento. También hemos añadido un panel de balance de seguidores. Bueno, yo como he cambiado la configuración de la cuenta, aún no aparece completo. Pero vas a poder ver día por día cómo es esa evolución. Esto es muy interesante porque vas a poder comprobar de tus seguidores cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Acá tenemos esta información. La podemos ver como tabla o como gráfico. La verdad que está muy, muy bien repartido, casi igual. Y también es seguidores por países. En este caso, nuestra cuenta tiene casi un 40% de seguidores de España. Un 9,37% de Argentina. 7,83% de México. Y así tenemos una parte que no está identificada. Pero podemos tener algo de información sobre ello. Por otro lado, es importante también que veas qué sucede con el perfil. Acá podés comprobar las visitas al perfil por día. Y también la cantidad de videos que aparecieron en el perfil. Sí que colocaste allí. En cuanto a la información de los videos, acá es más amplia. Porque tenemos también el engagement, las interacciones, el alcance, la cantidad de visualizaciones y la cantidad de videos en resumen en nuestra cuenta. Así que podemos ir viendo día por día, si vamos pasando por cada uno de esos días, qué sucedió con cada uno de ellos. Aquí está la interacción, cada uno de ellas. Me gusta, comentarios, compartidos y videos. Y también tenés, como te mostraba, en la parte personal, también podés ordenar el contenido por visualizaciones, por cantidad de me gustas, por comentarios, compartidos, alcance. Y también tenés la duración y podés, inclusive, si querés buscar alguna palabra clave, la podés colocar acá en el buscador. Así que como verás, hay bastante más información cuando la cuenta es de empresa. Y llegó el momento de planificar nuestro contenido de TikTok con Metricul. Sabés que no solamente la planificación que podés hacer en Metricul es con TikTok, sino que también lo podés hacer con Twitter, Facebook, Instagram. Que puede ser tanto un post en el feed como un reel o como una historia. También puede ser en LinkedIn. Puede ser en Google Business Profile una publicación o una foto o un video. También puede ser Pinterest y puede ser YouTube, un video de los tradicionales o un short. Todo esto lo podés hacer con Metricul. Aquí están. Tengo una cuenta donde puedo ver todos los TikToks que tenemos programados. Si el TikTok aparece en gris, en este caso, si paso inclusive el mouse por encima, me voy a poner que su estado es publicado. Porque ya pasó la hora correspondiente a su publicación. Pero veamos. Vamos a abrir alguno para que veas cómo funciona. Desde esta opción, me voy a mover un poco de la pantalla para hacer lugar. Es aquí donde se sube el video. Podés arrastrarlo y demás. Pero ya lo tenemos cargado en este lugar. Desde este es... Te estoy mostrando nuestra cuenta en francés. Aquí podés colocar el copy del video. Y acá está la opción autopublicar. Desde acá podemos elegir si queremos que ese TikTok se autopublique o no. Y en la opción de TikTok presets, podés elegir inclusive deshabilitar los comentarios, deshabilitar dúo o deshabilitar pegar. Nosotros los vamos a dejar activos. ¿Cuál es la diferencia entre autopublicar o no? Bueno, en la autopublicación, cuando llega el día y la hora, automáticamente ese TikTok, ese contenido se publica. Te recuerdo que esto solo está disponible cuando tu cuenta de TikTok es de empresa. Si es una cuenta personal, no vas a poder usar la opción de autopublicar. ¿Qué sucede si no se autopublica? Te llega una notificación. Puede ser por mail o a nuestra aplicación de Metricool para avisarte que llega el momento de publicar. Y esto se configura desde la opción de notificaciones. Por ejemplo, podemos editar y podés elegir la opción de recibirlo por correo electrónico o por dispositivo móvil. En este caso, ahí está mi teléfono, el teléfono de Leonardo, que soy yo. Un gusto, un placer. Y ahí se va a recibir la notificación. Cuando lo hago semi-automático, es decir, cuando recibo una notificación, simplemente la acepto. Ese video se descarga en mi teléfono. Abro TikTok y ya tengo el copy del portapapeles para pegarlo y el video para seleccionar. O sea que en un toque lo puedo hacer. Y tiene la ventaja de que si quiero utilizar un audio de tendencia, ese es el momento donde lo puedo colocar. Y además también puedo editar la portada. En cambio, si yo tengo una estrategia donde creo mis videos por fuera de las herramientas y tiene mi sonido original, simplemente le doy al botón autopublicar para que eso se publique automáticamente y yo me olvide de TikTok. Lo bueno es que ya sea con la publicación automática o semi-automática, lo bueno es que podés tener todo tu contenido programado y lo único que tienes que hacer a la hora de publicar es tan sencillo como darle unos toques en el teléfono. Y además también déjame comentarte que si creas, por ejemplo, tu contenido en otras plataformas y tu video ya está listo, también lo podés subir a la vez a Reels para que se publique automáticamente y a Shorts de YouTube. Acá tendré que conectar la cuenta, pero tendrías la posibilidad de subirlo a Shorts para que también se publique automáticamente. Todo esto lo podés hacer gracias a Metricool. El planificador de Metricool es muy fácil de usar porque, por ejemplo, podés simplemente arrastrar y soltar y cambiar de día esa planificación de contenido. O, por ejemplo, en el caso de que quieras publicarlo a la vez en otra red social, pero no a la misma hora, podés duplicar ese contenido. Fíjate cómo hay dos iguales. Lo podés arrastrar al día siguiente y aquí cambias. Colocas Reels y deshabilitas TikTok. Inclusive acá podés tener la posibilidad de cambiar el copy, no poner algo diferente. Y, por supuesto, tenés el buscador de hashtags, tanto para Instagram como para TikTok. Así que todo esto lo podés aprovechar por introducir una palabra clave, por ejemplo. Y vas a encontrar opciones de hashtags y con su número de usos. Por ejemplo, vamos a utilizar Community Manager Friends en este momento. Y, bueno, o cualquier palabra clave, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Y simplemente haciendo clic se añade a la planificación. Solo lo tenés que guardar. En este caso lo ponemos de modo automático. Y listo, ya está preparado para publicarse. Así que tenés un montón de opciones para aprovechar TikTok con Metricool. Si no tenés Metricool aún, acordate que tenemos un plan que es gratis de por vida. En metricool.com te abrís la cuenta. Y si querés utilizar las opciones Premium, que son muchas y que son buenísimas, utilizás el código tutorial y tenés 30 días gratis para probarlas a todas. Si tenés preguntas, las dejas en la caja de comentarios. Estamos esperando leerte. También te invitamos a que te suscribas, a que le des a la campanita, porque vas a recibir mucha más información y cada funcionalidad nueva o cada modificación de opciones que tengas en Metricool, te las iremos contando por acá. Esto es todo y nos encontramos en la próxima Metricooler. Chau.